Bueno, este video es para simplemente refrendar lo que habíamos platicado. Yo la verdad no me quiero básicamente explayar en muchos temas, pero solamente enseñarle a toda la gente del fútbol que México y por hoy el fútbol mexicano ha muerto. Antes de continuar con esta megafunada al fútbol mexicano y exponer la verdad de este fútbol tan pero tan cancerígeno, tan asqueroso, tan apestoso, les invitamos a que dejen su buen like, que se suscriban, que nos apoyen para que el canal siga creciendo. Es importantísimo que nos apoyen para que el canal siga creciendo. Comenten, dejen su like, suscríbanse, compartan los videos. Comparten este video. Si quieren enseñarle la verdad del fútbol mexicano a la gente que piensa que todavía México es el gigante de la Comacá, pensé en este video, porque este video les va a enseñar que México hoy por hoy no existe en el fútbol y hoy podemos decir que el fútbol mexicano ha muerto. Bueno, ¿cómo empezar? Hoy fue presentado Diego Coca, el técnico argentino, como nuevo técnico de la Selección Nacional Mexicana. Invictos oficial. Diego Coca ya fue presentado como nuevo técnico de la Selección Nacional Mexicana. Después de su histórica gestión en el Atlas y luego de un fugaz paso por el Tigres, el entrenador argentino será cargo del tricolor. En el proceso en rumbo al 2026, llegó el sucesor del Tata. Aquí lo vamos a poner. Vamos, Diego Coca, aquí está. Aquí vemos a un tipo tan, pero tan asqueroso como lo es Jaime Ordiales, enviado del magnate, del representante más asqueroso del fútbol mexicano, Carlos Hurtado, el de Miami, Árez de Parra, que es el encargado de destruir a los Pumas. O sea, aquí son tipos nefastos. El fútbol mexicano está siendo llevado, está siendo manejado por una bola de mafiosos, por una bola de personas que el fútbol no les importa. El problema no es Diego Coca. Diego Coca, por algo lo que sea, tiene campeón en Argentina, campeón en México y también campeón de campeones. El técnico ha dirigido equipos importantes, ¿no? Godoy Cruz, Gimnasia Esgrima, Santos Laguna, Huracán, Defensor y Justicia, Racing de Abaychaneda, la academia, fue campeón con la academia, Millos, parceo, rá, rá, conmigo, club de los Cholos de Tijuana, obviamente al Canaya, Rosario Central, al Caclas, y obviamente a los Chiquitigres, que vuelven a miados. Esto es, señores, el palmarés de Diego Coca, y ahora se hace cargo de la selección nacional mexicana. Bicampeón con el Atlas, un Atlas que jugaba de manera ratonera, billa asquerosa. Es lo que tenemos, es lo que tiene el fútbol mexicano, es lo que merece el fútbol mexicano, de hecho. El fútbol mexicano merece un técnico argentino que no sienta los colores, que no sienta absolutamente nada de empatía por el fútbol mexicano y lo único que vea a México es como una minita de oro. Está bien, está muy bien. México merece técnicos como estos, que sean mercenarios, que sean títeres de un grupo de intereses. Y repito, Coca no es el problema, Coca no es el problema, no es el que agarró, el que hizo y se metió y ya es técnico de México, no. El problema viene más allá del fondo. ¿Por qué digo que el fútbol mexicano ha muerto? Porque hoy queda básicamente firmado, queda colaborado, queda, es algo real que el fútbol mexicano es una guerra de poder, que el hincha nunca les importa, que lo que más importa es que yo mando. Es un poder político, es ver quién realmente manda en México. desde muertes en los estadios, desde balaceres afuera de los estadios, de todo ha ido en los estadios. Alguien hace algo, la FIFA levanta la voz, los mexicanos alguien, los medios de comunicación, nadie, todo mundo se queda callado. Porque aquí en México lo que más importa es hacer dólares. ¿Fútbol mexicano? Hay mexicanos que se la pasan funando a Centroamérica, que se la pasan funando a Sudamérica. ¿Por qué no les exponen? ¿Por qué no exponen esto? ¿Por qué la gente no habla de esto? Que hoy México ha muerto en el fútbol. Tienes a un técnico que va a jugar a lo más cercano a un equipo de la quinta división de Haití. Un equipo mexicano que va a jugar de manera ratonera. Sí, posiblemente hagamos una que otra victoria, pero jugando de la patada. Lo que quiere resultados, lo que quiere, no se quiere es jugar mejor, no se quiere desarrollar a la juventud. Repetimos, Coca es un técnico que a lo mejor te va a dar resultados, pero va a jugar horrible. Teniendo a México la mejor cantera del mundo sub-17. Unas canteras también en los sub-20 que hay más o menos van campeones olímpicos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si al final al cabo los mismos hijos de perra van a estar mandando a la selección. ¿Quién es el presidente de la federación? John de Luisa. ¿Quién es John de Luisa trabajaba para Televisa? Aquí está. Emilio Oscarga, el compadre. ¿Pero por qué no lo corren? ¿Por qué lo siguen manteniendo? ¿Por qué? Uno se preguntará ¿Por qué? Muy sencillo. Porque tiene muchas injerencias en FIFA. Aquí podemos ver a Emilio Oscarga, Mauricio Culebro. ¿Están ahí? Y ahorita vamos a ver quién es Mauricio Culebro. ¿Quién es John de Luisa? John de Luisa básicamente, señores, es el delfín de Oscarga. Aquí vemos, aquí vemos. Oscarga, Infantino, FIFA. Es un tipo que tiene que estar ahí metido porque tiene muy buenas relaciones con FIFA. México hoy por hoy no tiene peso ni en FIFA. Hoy por hoy, Trinidad de Tobago, Guatemala, Honduras, tienen más peso en FIFA que México. Ahí está. Vean. Él es el presidente. ¿Quién es Mauricio Culebro? Señores, se preguntarán. Tigres. Él es el presidente de Tigres. ¿De dónde viene Diego Coca ahorita? Diego Coca viene de Tigres. Todo esto está una bola de compadrismo, de compadres, de influencias. Aquí está Tigres. ¿Quién es el mandamasa ahorita de Tigres? Mauricio Culebro. ¿Dónde trabajó Mauricio Culebro, señores? Se preguntarán, ¿dónde carajo estuvo Mauricio Culebro? En el América. Él estuvo aquí en el América, fue presidente. Aquí está Mauricio Culebro con el piojo. Estuvo en el América, señores. Todo eso es una pinche bola de poder. El fútbol mexicano es una estupidez, una asquerosidad. Obviamente, ¿quién le dio el sí para que Diego Coca se fuera a la selección? Tigres. ¿Y quién está ahí? Mauricio Culebro. Se preguntarán, ¿quién carajo? Básicamente, ¿de dónde también? ¿Dónde entrenó? ¿Dónde entrenó Diego Coca al Cactlas? ¿Quién es el Atlas? ¿Quién es el dueño del Atlas? Irarragorri. ¿Quién es Irarragorri, señores? El dueño del Santos y del Atlas. Y una pregunta, ¿pero quién es Irarragorri? ¿Quién es Irarragorri? Es el nuevo dueño del poder del fútbol mexicano. Es el nuevo mandamás. Ni Televisa, ni TV Azteca, ni Pachuca, ni Chivas. Hoy por hoy, ¿quién manda en el fútbol mexicano? Aquí está, vean. Su compadre, su técnico, su amigo, es Irarragorri. ¿Y quién es Irarragorri? Se preguntarán. Amigo, confidente, aquí está Ares de Parga y aquí está pinche Emilio Azcárraga y también Irarragorri. Es su compadre. Todos son compadres, todos son amigos. Aquí están, vean. Irarragorri, se pasan el negocio, se pasan jugadores. Todo es una maldita blasfemia, su compadre, señores, aquí está, vean los Irarragorri, señores, por el amor de Jesucristo, la gente no quiere ver. Irarragorri, neta, se pinche descarga, se saca el moco, se saca el moco, se saca, les vale madre al hincha mexicano, les vale un bledo lo que pase con México. Y se preguntarán también, ¿quién es este tipo que está en la foto? Este tipo que aparece aquí en la foto, este tipo que aparece que ya se lo está llevando el payaso. Bueno, ese tipo es Jaime Ordiales. ¿Quién es Jaime Ordiales, señores? Es el compadre de Carlos Hurtado, el sepulero del Cruz Azul. Aquí está, ¿quién es este? El viejito lesbiano, Billy Álvarez, lo busca la Interpol. Y ellos son los que están manejando el fútbol mexicano. Gente que se asocia con delincuentes que lo está buscando la Interpol. Diego Coca es amigo de Hidrara Gorri. El fútbol mexicano es poder, señores. El fútbol mexicano no es nada más que una maldita blasfemia. Es un círculo de influencias, de amigos. Ese es el fútbol mexicano. El fútbol mexicano no es ganar la Copa Oro. El fútbol mexicano no es ganar la Copa América. Estamos a las puertas, México, de competir, de hacer historia, posiblemente, en una Copa América, en una Copa Oro, un mini mundialito, de ir a, básicamente, a torneos importantes en Comebol y en este continente. No. Contratan a Diego Coca. Bueno. Contratan a Diego Coca y México, y por hoy, repito, el fútbol mexicano ha muerto. No esperen resultados buenos. No esperen que México llegue al quinto partido. México va a ser un Brasil 2014. Se preguntarán ¿qué es un Brasil 2014? A Alemania les metió 7 o 8. Bueno, a lo mejor, Bélgica, Francia, Inglaterra nos va a meter 10 goles en el mundial porque no hay preparación. No hay nada serio. El fútbol mexicano, repito, ahora es de parga. Él destruyó a Pumas. Este tipo destruyó a Pumas. Por eso Pumas hoy está en la mierda. Señores, el fútbol mexicano ha muerto. Sea lo que sea, no me importa lo que digan con un técnico como este, ratonero, con influencias así, con mafiosos dentro de esa federación. México no existe en el fútbol, ni existirá en los próximos cuatro años en el fútbol. Hasta que haya un cambio radical, hasta que la gente deje de comprar boletos, hasta que la gente deje de ir a un partido molero de México contra Haití, en el estadio de Texas de los vaqueros y lo llenen más de cien mil personas, cuando México diga basta, cuando la afición mexicana diga no más, es con esta mierda, este pinche circo se va a acabar. México es una maldita vergüenza.